Creo que es importante tener suerte en algo. Yo no creo en la suerte, creo en el trabajo duro. Sí, el trabajo duro es esencial, pero todo el mundo teme reconocer lo importante que es la suerte. Según parece, los científicos confirman cada vez más que toda la existencia es fruto del puro azar. Sin un fin ni de ciclio. Pues me da igual, me encanta cada minuto de ella. Y yo te envidio por eso. ¿Qué es lo que decía siempre el cura? La desesperación es el camino más fácil. O algo parecido, era un poco raro, ¿verdad? Yo creo que la fe es el camino más fácil. Dios mío. No, cambiamos de tema, por favor.